Adrián Lagner Castro, fundador de la Universidad Invenio, establecida en Cañas, Guanacaste, y especialista en educación dual, respalda el expediente que aborda este tema siempre y cuando impulse este modelo y no lo entrave. Lagner, con amplia experiencia en el tema, manifestó que la importancia de la ley debe radicar en una sincronización absoluta entre el plan de estudio de las carreras y el trabajo a realizar fuera del aula. Creo que aquí hay un modelo de decirles, mire, la educación dual está sana, está funcionando y funciona a nivel de educación superior. Hemos articulado con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, hemos articulado con la industria, hemos articulado con la Academia Internacional, con Alemania, con Colombia, y todo está funcionando. Entonces, el reportaje es, vamos por buen camino. Bueno, muy específico, referente a la ley, puntos que les puedo decir. No nos olvidemos que la educación dual, la gente, la mayoría de la gente dice, ah, sí es dual porque voy a la academia y después voy a la práctica. Ese es el primer error. Eso no es dual, eso es académico-práctico y eso lo pueden hacer muchas personas. Dual se refiere a dos puntos que tienen que estar multiplicados, que es la paralelidad didáctica, y tal vez esta es la parte más importante, lo que voy a decir en toda la mañana, la paralelidad didáctica. O sea, yo voy a las fases teóricas y voy a fases prácticas. El diputado, Olivier Jiménez Rojas, destacó el aporte que ha hecho esta universidad en la formación de nuevos profesionales especialistas. Yo quiero felicitarlo y decirle que la actitud suya de crear una empresa, de levantarla y de vender servicios, ya a partir de lo que lo estoy escuchando, me parece que esto hace un cambio muy especial en este país, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Gracias. El proyecto continúa siendo estudiado en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Nos apuramos en tres años.